Hola, 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 mira. ¿Qué pasa, gente? Mira, tete, mira. Manolo, enfoca todo el mundo. Hola, a todas las chicas también, que están aquí currando. Desde el minuto. Oye, Raúl, Raúl, ¿qué pasa? No, que tengo un cacho de colmado. Quita ya el móvil, hombre. Es que Manolo abulta mucho. El móvil, quita el móvil. Mira, Rubén. ¡Vamos! Yo, Rubén. Yo soy de Gerona.